Entonces, la situación es que el ciudadano está prácticamente desamparado ante esta manaza bolchevique. Bueno, vamos a ver, me lo ha quitado un poco de la boca, porque estaba intentando llevar las cosas en orden, y esto lo iba a hacer al final, pero lo hago ahora. He dicho antes que estaba haciendo una llamada, un llamamiento a las cúpulas del PP y a la cúpula de Bosch. Ahora voy a hacer un llamamiento a Isabel Díaz Ayuso. Querida Isabel, sabes que en esta casa, y algunos, aunque vamos a votar a lo mejor a Vox, te estamos votando a ti, porque Vox te va a apoyar sí o sí, tienes un problema muy gordo. Tienes un problema muy gordo. Tu jefe, y tú lo sabes mejor que nadie, y sobre todo la cúpula de miserables que hay en Génova, que desde el minuto cero que has estado tú en la Comunidad de Madrid, llevan intentando echarte, exactamente igual que tu vicepresidente, no les iba a hacer ni la menor gracia de que tú arrasaras en Madrid. Si tú arrasas en Madrid y te conviertes en la presidenta de la Comunidad, con todo lo que eso supone y con todo lo que ha supuesto estas elecciones, donde afortunadamente, afortunadamente, el señor Casado, Casadín, que dio la cara y fue el que se presentó realmente a las elecciones de Cataluña, aquí no ha aparecido, aquí no ha aparecido prácticamente inexistente. Eso significa, querida Isabel, que el señor Casado está deseando absolutamente que pierdas las elecciones, porque si ganas en Madrid, eres un contrincante que él no va a poder contigo. No va a poder contigo porque cuando se hagan otras elecciones en un sitio que no sea Madrid, va a arrasar Vox y él va a quedar relegado a un segundo lugar. Es decir, Casado no va a recurrir nada. Casado, si le dicen que has perdido porque la izquierda te ha duplicado en votos, se va a callar como muerto y la gente de Génova no va a hacer nada. Entonces, no sé si tú, con tu propia gente, porque al fin y al cabo, tú tienes tus instrumentos, tú tienes una organización, tú tienes la Comunidad de Madrid, tú lo puedes hacer con tu gente. Lo que he dicho, que tendría que hacer el PP y que no lo va a hacer, porque Casado es un traidor y te va a apuñalar por la espalda si puede. Entonces, o lo haces tú o no, lo puede, o te arriesgas a que el PP no lo haga. Entonces, ¿qué da Vox? Roberto, vamos rápido porque nos está esperando el exagente de la CIA. Hombre, mi amigo Ron, el capitán de las Fuerzas Especiales. Vamos rapidito. Perdóname, Ron. Nada más lo siguiente. Vamos a ver, Vox. Vox no lo pueden ilegalizar de aquí al día 4. Ya no pueden. No sé qué tendrían que hacer. A lo mejor, Ron, es una de las cosas que le puedes preguntar, si ve posibilidades de de qué manera él, como experto en inteligencia, podría ilegalizar un partido de aquí al día 4. Yo creo que no pueden. Entonces, señores de Vox, querido Santi, tenéis que hacerlo vosotros, porque Casado no va a recurrir las elecciones, aunque sean el fraude más obvio del mundo, porque quiere que pierda Isabel Díaz Ayuso. Porque si no, es su cabeza la que está en juego. Don José Antonio Vera, vamos a dar la...